Hoy voy a viajar a Argentina con Star VTuber Nunca, pero nunca en mi vida he subido un vlog Esta es la primera vez Tampoco he mostrado mi rostro y es mi primera vez en Argentina Son muchas primeras veces Por lo que siendo este un contenido totalmente nuevo a lo habitual Te pido por favor que lo apoyes dejando tu like Y mirándolo hasta el final También ayúdame comentando Capitán Mate Por si es que te gusta o quieres probar el mate Y ahora si, dicho esto, les doy la bienvenida a mi primer vlog con una minion Miren quienes están entrando Uy, que... No se muevan de su asiento Hasta que el avión se despega por... Si no, que nos muevamos Vamos yo Y la señal luminosa de el charting Como pueden ver, estamos viendo recién por acá El duco Con el mal duco del ching Y pues nada, voy a documentar ahora Cuando estemos por llegar, vamos a pasar ahí un pequeño peaje Los que son 30 centavos de dólar Lo que viene siendo el pasaje de la sube Estamos ahorita en un titro que se llama la sube La gente sube Es sábado y son las 9 de la mañana hora argentina 7 de la mañana hora Perú Yo despierto desde las 3 de la mañana hora Perú Y no hay gente, no sé, lo siento así Será porque declararon feriado largo El presidente de Argentina dio feriado Viernes, sábado, domingo y lunes Increíble Pero no sé, han visto desde el placer de armas Ahí está el placer del palacio de gobierno Y díganme si esto es normal Díganme en qué situación se encuentra He visto un montón de letras de protesta y tal Pero bueno, no quiero comentar mucho sobre ello Porque la verdad no lo entiendo No lo sé, no he averiguado Pero si me pueden decir cuál es la situación actual Y eso fue lo que hicimos Llegamos al Airbnb y dejamos nuestras cosas Después tocó comer Así que fuimos a comer una pizza Me dijeron que eran buenas en Argentina Por lo que comimos bastante rico La tarde estuvimos paseando con Star Y también estuvo bastante divertido Muy bonito Argentina Y en la noche, bueno en la noche Mejor dejo que se los cuente el Capitán Gato del pasado Buenos días, buenos días Ayer fuimos con Star a la Plaza Serrano Que no sé dónde queda exactamente Pero fuimos a la Plaza Serrano Me recomendaron ir por allá Y estuvimos tomando unos tragitos Creo que ahí deben estar viendo Los piqueos que nos pedimos Y los tragos que tomamos Vamos a tomar un poco A ver qué tal La vida nocturna Y bastante bonito Dura hasta tarde Eso está bastante bueno Y pues hoy nos hemos levantado Un poco más tarde Son las 2 de la tarde ahora mismo Y pues como pueden ver Hay un sol increíble Ahora mismo nos estamos quedando En un apartamento En un Airbnb Que es este de aquí precisamente Que es bastante viejo Pero oye Bastante barato El Marriott y los hoteles aquí Son bastante caros A pesar de la economía Actual del país La cual está bastante Desmoronada Como pueden ver Todo esto de aquí Vale 200 dólares El billete más grande Vale 4 dólares Este de mil pesos Y es una pena Porque pues hace unos años No era así Y ahorita pues están pasando Por una situación muy complicada Me comentaban los taxistas Que el presidente Está haciendo tondería y media Bastantes protestas Se hacen aquí Por el tema del presidente De igual forma Grafitis incluso Que también llegué a fotografiar por ahí Y pues es que la situación Con la moneda Es increíble A pesar de eso Hay una dulcería En cada esquina En la cual Venden muy barato Los dulces Es como que Algunas cosas son baratas Y otras son caras Les digo La situación No la entiendo muy bien Todos mis caballeros Hemos pasado por acá Por la tienda De los reforres Y bueno Estar mismo que compro uno Me ha recomendado Sí Este de Corjito Vamos a probarlo A ver si Los reforres argentinos Dicen que son los reforres del mundo Habrá que probarlo Les digo Muy bueno A pesar de ser de bolsa Muy bueno Agarramos un feriado largo Del viernes al lunes Y la gente ha salido del país O ha salido a provincia Creo más que nada Y pues ahora mismo No hay mucha gente en la ciudad Y pues hemos aprovechado Para grabar cosas buenas Ahora Estamos de camino Para ir a comprar ropa Porque pues no tenemos ropa Entonces vamos a ir a conocer Uno de los otros comerciales por aquí Y bueno Es mi primera vez aquí en Argentina Estar ya había venido antes Y me dijo que venga Ahí está Me dijo para venir Tipo de chill Para conocer Porque pues no hemos viajado En todo este tiempo Que vivíamos viviendo juntos y tal Entonces hemos viajado Y de hecho les muestro acá De hecho allá está el cuarto de Estar Ahí está estar escondida Ahí está estar escondida Para que no se le vea No se filtre Pero como pueden ver Es enana Yo estoy durmiendo acá Y le he dejado la habitación a ella Que es la que está allá Y bueno No me sacrifico Para dormir en la habitación Ni siquiera es una habitación A mí esta es la sala Pero bueno Acá estamos Acá Mira lo que dice Aunque ya tengo una tele Bueno Ahí me puse a ver Comerciales argentinos Bastante buenos Igual los comerciales Interesantes Algún día te dejan sin palabras Me verías Si te arreglaría Pero nada Estoy durmiendo acá Esta es la sala Ahí está la cocina El techo es bien alto Porque pues es una construcción antigua Nos da miedo que se vaya a caer Porque mira como suena el piso Cada que alguien camina Suena así Tiembla todo O sea Tiembla el piso Tiembla Cuando Cuando me echo acá Y Estar sale para tomar agua Tiembla Loco Es raro Pero bueno Bastante bonito Igual Argentina Ayer hacía bastante viento Esperemos que hoy día no lo haga Porque les juro que el viento Estaba llevándose a Estar Si no la agarraba de la mano Se la llevaba El viento te empujaba hacia adelante Creo que es por el río Que tienen aquí en Argentina Pero esperemos que eso no sea así He hecho un montón de tomas En el bus En la sube Que de hecho acá tengo la tarjeta De la sube Que me la dio la señora Dale Pasa la sube Me dio la señora La tarjeta de aquí Del Airbnb Para poder recargarla Y la sube te lleva a todos lados El transporte Muy bien optimizado en Argentina Eso me gusta un montón La distribución de las tiendas Es un poco rara Hay un montón de comercio En Buenos Aires Queremos ir a provincia Queremos ir a Uruguay Que hay un bote Que te lleva supuestamente Una hora A Uruguay Es un país totalmente distinto A mí en una hora Eso en Perú no hay Por lo menos en Lima no Entonces queremos ir a Uruguay Queremos ir a conocer El estadio de Boca Queremos ir a conocer La estatua de Gaturro Que no sé si seguirá por acá Por lo que primero Vamos al centro comercial Vamos a comer rico Así como ayer Que también comimos esta pizza De Guerrín Quiere comer asado Y bueno Ayer fuimos a comer a Guerrín Y nos sobró bastante pizza Porque alguien quería pedir Una pizza para cada uno Y la cantidad de pizza que sobró Así que nada No la hago más larga Vamos al centro comercial Y vamos a ver que tal La hacemos con nuestro fajo enorme De billetes Que no entran ni de mi bolsillo Porque son un montón Amigo mira La cantidad Esto son 200 dólares ¿Qué pasó amigo? No se preocupen Me voy a postular Presidente de Argentina Siendo Perón Amigos Acabo de comprar Esta ropa Para mi papita Me costó 600 pesos Es cosa de No sé Pero es que me encariñé Mucho con la papa Perdón ¿Qué onda? Aquí el gatito Caminando Estamos acá En un parquecito De camino Un restaurante Que es de carnes Que Star me dijo Que era rico Estuvimos todo el día En el mall Y los precios Son carísimos Están costando Cosa que del doble Unas zapatillas Nike 200 250 dólares Muy cara la ropa La comida Ojo con la comida Porque la comida Si es muy barata Supongo porque Pues lo producen aquí El queso y tal Todos son productores argentinos Entonces pues debe ser más barato Pero la ropa carísima Así que vamos a ir Al restaurante de carnes Star dice que conoce Dice que es rico Por lo que Tomas y picas Vamos allá Loco El cielo está color tuza Está color tuza Le vamos al restaurante Que se llama Siga a la vaca Acá está hecho el nombre Y bueno Es un restaurante buffet Me he pedido Estas dos carnes acá Que una es un asado Un chorizo Y acá en salada Me salió un poco de todo Porque pues soy un angurriento Y quiero saber a qué es ahí Mientras la enana Increíblemente Está comiendo un chorizo Y ¿Qué es eso? No me acuerdo Está bueno igual El precio del buffet En el que hemos venido Está en 4.300 pesos El buffet Incluye postre Venida Incluye chorizo Incluye todo tipo de carnes Y que ensaladas un montón Voy a intentar grabar Pero dudo poder la verdad Bueno Hemos terminado las carnes La verdad A mi parecer No soy muy carnívoro Me gustan Me gustan los animales vivos La verdad Star se ha pedido Postre un mousse Yo me he pedido Este de acá Que no sé qué es De hecho creo que lo pedimos al revés Sí Me parece que vamos a cambiar Ahorita No sé la verdad Igual ya la metí su baba Qué asco Perdón Pero bueno Está rico igual Vamos a comer Y bueno Voy a aprovechar Un mensaje Para el video No sé Damas y caballeros Luna Park Loco Luna Park Esto lo escuché En una canción De Wos En una rima Estamos acá jugando Ajedrez Dale Mueve Hackey ¿Qué? Bueno estamos acá En Puerto Madero Como pueden ver Estamos aquí Esta zona me gusta un montón Hemos estado caminando por acá Se parece bastante a Miraflores Pero en verdad tiene una playa Es un río Curioso Curioso la verdad Este ha sido nuestra caminata El día de hoy Ya vengan a haber visto las tomas Tipo el resumen De lo que es Puerto Madero Muy bonito Espero poder mañana Ya conocer el lugar Este de Boca Ah El estadio de Boca El Gaturro Y Uruguay Es lo que queda pendiente Así que Vamos al día 3 Muchachos Adivinen dónde estamos Bueno La Elena me trajo acá ¡Holi! Bueno en fin Me trajo acá A donde su partido de fútbol favorito No sé ¿Por qué? Me trajo acá He estado presenciando Un monumento histórico Hemos visto por ahí Creo que las tomas deben haber visto A un Maradona ahí Falso que va imitando Le iba a pedir una foto Pero me sentí incómodo Me parece que de hecho Hay un partido acá Dos, tres días No sabemos si vamos a entrar Y bueno nada ¿Qué opinas? La Che La Che dice Bueno nosotros nos olvidó Un restaurante que se llama La Casa de la Milanesa La Casa de la Milanesa Y me he pedido Adivinen Milanesa No, 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 no Se dio seis Es que había una cosa En la carta que decía Que vengan seis milanesas Digo, me dice Milanesas más Las papas acá Y la Ana se pidió Aro de Cerboya Que no le gusta Papas que... Y esta Milanesa Que adentro Tiene queso Supuestamente Es una locura Así que nada Vamos a comer Les voy a decir Que está molestado Hoy estuvimos de camino Ya deben haber visto Por un lugar Donde hay un montón De casas de colores Compramos Y nada Vamos a seguir viendo Qué más hay en Argentina No sé si mostré Las papas con cheddar Que tengo acá también Están buenas Me han traído Estas cremas acá Mayoniza Y ketchup Para poder meter las papas Muy bien Muy buena atención Y el precio Mi plato es de seis milanesas Para probar Que se llama degustación Más las papas Me salió en 45 dólares Que son unos 12 dólares 12 o 13 dólares Por todo esto Creo que está bastante bien Y el de estar salido Creo que cosa de 8 dólares Más o menos O sea, bastante Bastante bien Para lo que viene Así que bueno Buen provecho Bueno, buenos días Buenos días Buenos días Amanecemos en el día 4 Hoy siendo el día 4 Vamos a estar yendo A Nordelta Que es un barrio aquí Que dicen que es de los más De los más más Por lo que Vamos a Nordelta Esther me está contando Que esta es la estación de trenes Cuéntame ¿Dónde estamos? Tengo una estación de trenes Vale, ¿y los trenes dónde están? En el tren Damas y caballeros Después de un tremendo viaje Hemos llevado a No te sé ni emoción Me quedé dormido en el viaje Una hora en el tren Bastante la verdad Bueno, vamos allá Bueno, después de haber llegado al puerto No sé si no creo que hay un manguán cerca Y estarse el antojo Coño, crocantela Este crocantela no hay en Perú Así que vamos a probarlo Gracias Gracias Es épico Mira, es como ¿Viste? Yo quería dulce de leche Bueno amigos Con esta polera épica Les voy a comentar Cuál fue mi experiencia En el botecito Nosotros hemos venido acá Y hemos agarrado uno de estos botecitos Nos hemos subido Y nos ha dado un trayecto de una hora En el cual Nos llegaba por toda la laguna de Argentina Que deben estar viendo el mapa En pantalla Es gigante la verdad Fue bastante largo Y si me hubiera gustado Bajar en los puntos más bonitos Que era como que las playas Había una señora que me estaba mirando Mientras estaba grabando Y por eso fue que me fui Me gustó bastante Estaba bueno Tipo para el precio que pagamos Que fueron creo que 700 pesos Una cosa así No, 1500 1500 pesos por persona Creo que al final terminó saliendo Ahorita vamos a ir a un parque de diversiones Me parece que está acá al costado Que fue de hecho que nos mostraron También están viendo las tomas También en pantalla Y pues se puede entrar A ese parque de diversiones Así que vamos a ir al parque de diversiones A ver que tal está Igual bonito Bonito tigre Todo está Las estructuras Todo lo que está en el mar Y todo lo que hay acá De por si es bien bonito Así que Transición Vamos para allá De camino Al parque de diversiones Vamos para allá Pero no sabemos para donde es Están desperdiciando el agua Alucu Huele a popó Creo que no era agua De caño Bueno acabamos de llegar Acá al parque Y me parece que voy a tener Voz en off Porque no Bueno hay música con copyright Pero ese es el mapa Todo bonito Como pueden ver Bastante grande Pero lamentablemente Creo que no vamos a entrar Porque por su seguridad Los juegos tienen restricción De altura Por lo que bueno Muchas gracias Fue un honor Haber venido hasta acá Discriminación a los enanos Discriminación a los enanos Discriminación a los enanos Mano arriba Todos juntos Discriminación a los enanos Bueno venimos a este restaurante A comer Después de una larga caminata Primero intentamos ir al parque No se pudo Después intentamos ir a ¿Cuándo más intentamos ir a sal? Un lugar de comida Si tampoco se pudo Si vinimos ¿Por qué estaba cerrado? Hicimos dos viajes en subte Uno en tren Uno en avión Y uno en barco Y al final Bueno Estaba cerrado Y me quedo almorzando Cielo de la noche Bueno Hemos salido de comer Y estar dando sus opiniones ¿Qué te ha parecido La hamburguesa? Está horrible ¿Por qué? Que hitter Porque iris boca ¿Verdad? ¿Vocas? No sabía carne Sabía O sea una carne Pero carne fea La carne estaba seca El pan era demasiado Para la hamburguesa Y ya está empezando a llegar Los trenes Bueno Hoy es miércoles Y estamos acá En un restaurante de empanadas Lo dijeron Las empanadas son buenas Así que Enlatamos Tenemos pibos de empanadas Una de carne Y otra de jamón y queso Y esta donna Para probar Que también dijeron Que las donnas eran buenas Aunque de repente Uncito de empanadas No es el más ideal Para comer donna Pero ¡Anda! ¡Machosita! Mira, amigos El tamaño de mi mano Chiquitito Y nada Nadas Tamaño Star ¿Qué? Así que nada A partir de ahora en adelante Star va a A seguir con los demás días Yo hasta aquí Llega a mi vlog Por lo que Esto ha sido todo Estar dame la mano A partir de ahora en adelante Si quieren ir a ver Su perspectiva Va a estar En su canal Que está apareciendo Acá Nadas